¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un video de Mortal Kombat 1. Esta vez vamos a hablar un poco de mis ideas, pensamientos, de mis puntos de vista hasta el momento de Mortal Kombat 1. Lo que pude jugar en el stress test y también lo que han enseñado después de eso. Que pues fue el combat cast de Scorpion, Johnny Cage y también el trailer de Smoke y Rain, ¿no? Vamos a ver un poquito todo esto. Al final del día todavía nos falta mucho por ver del juego. También muchos personajes por ver y pues mecánicas por entender, mecánicas porque no las muestren, nuevas mecánicas. Porque ya saben que el juego está teniendo muchísimas nuevas mecánicas con todos los personajes. Entonces todavía nos falta mucho por ver del juego. Al final del día con el stress test no puedes darte la idea al 100% de cómo va a ser el juego. Porque solamente son cuatro personajes y puede que esos cuatro personajes realmente tengan un estilo un poco más apegado a Mortal Kombat. Y los demás se vayan totalmente al cielo con otro estilo totalmente de juego. Y pues eso ya es esperar a que salga el roster. Y pues ir viendo también los nuevos combat cast, los personajes DLC, etcétera, etcétera. Así que pues vamos a ir viendo esto. Primero hablemos de lo más fácil, lo más sencillo que puede haber que es lo gráfico. El juego sinceramente en gráfica se ve increíble. A mí personalmente se me hace que se ve mejor que el 11. Tampoco es un cambio de gráfica muy muy grande. No es como que del 11 al Mortal Kombat 1 sea una gráfica totalmente diferente. Sin embargo, al menos yo sí le veo una mejor gráfica. Y también entiendo el por qué no va a salir en PlayStation 4 ni en Xbox One. Uno obviamente es porque pues quieren potenciar las ventas de Xbox Series y PlayStation. También lo que es este juego tiene mucho detalle en lo que son los escenarios. En el fondo de los escenarios tenemos muchísimo más detalle que antes. Obviamente los demás también tienen detalles. Pero estos tienen mucho movimiento en la parte de atrás. Tienen como que mucha escenita. Entonces este tipo de cosas son renderizados. Y obviamente ya consolas del 2013 que es el Xbox One y el PlayStation 4. Y consolas del 2000... no sé. No recuerdo qué año salió el Xbox One X y el PlayStation 4 Pro. Pero pues ya les va a costar un poquito más ese tipo de renderizados. Y pues quieren también sacar un producto que pues sea lo más fiel posible a la nueva generación de consolas. Y a los nuevos componentes de una PC. Ahora, también va a salir en Nintendo Switch. Yo personalmente creo que la versión de Nintendo Switch de este juego. Le van a hacer un downgrade muy muy fuerte en gráfico. Para que pueda correr. Porque si no, no veo la manera de correr este juego en Nintendo Switch. Por la misma cantidad gráfica que tiene el juego. Ya que Mortal Kombat 11, hasta donde yo recuerdo. Tenía muchos problemas en renderizado, en gráfica y en FPS en el juego. Y hay ciertos juegos que obviamente no importan los FPS como los single players. Pueden ser juegos que no te importe tanto los FPS o la velocidad en que está cargando el juego. Por el mismo hecho de que pues ahí te va a importar tal vez como más la jugabilidad, la diversión que te provoque el juego. Sin embargo en un juego como de peleas. Importa tanto la velocidad en que se mueve un personaje, en que responde un personaje. Y de hecho los cuadros del juego son utilizados tanto para mejorar personajes como para nerfear personajes. Eso ya es un poquito más complicado. Es parecido a un shooter. Un shooter importan un poco más los FPS por el mismo hecho del tiempo de respuesta y la fluidez con la que te sirve ver más el juego. En un single player, en cualquier consola, pueden importar un poco menos por eso. Entonces yo en Nintendo Switch yo estoy seguro que le van a bajar muchísimo los gráficos. No sé hasta dónde. Pero pues básicamente por eso yo sé que, bueno entiendo que no lo vayan a sacar en One y en PlayStation 4. Así que por eso gráficamente a mí el juego se me hace que se ve muy muy bien. De hecho siempre que pongo algún video lo veo y se me hace un juego que se ve muy bonito. O sea, se ve muy muy bonito gráficamente los colores y todo. Entonces en eso creo que el juego va bastante bien. Ahora, roster. En el roster hasta el momento siento que se han ido por lo seguro. Hay personas que he visto que critican el roster que hemos estado viendo. Que pues son personajes full clásicos hasta el momento. A excepción de los últimos dos que metieron. Pero hemos visto que Ray... Digo, Raiden, Kung Lao, Liu Kang, Kitana, Scorpion. Sub-Zero. Creo que son los más clásicos que hemos visto. De ahí, Kenshi que regresó. Que ya lo habíamos visto en esta nueva era de Mortal Kombat. Smoke que regresó desde Mortal Kombat 9. No veíamos a Smoke Ninja. Y pues regresó. Rain que tiene su lugar en el roster principal en esta nueva era. Aunque si lo habíamos visto a Rain en el 9 y en el 11. Nunca lo habíamos visto en el roster principal desde el día 1 que saliera el juego. Entonces siento que hasta ahorita se han ido como por los personajes clásicos. Y también seguros que sabían que la gente quería. Como Kenshi, como Smoke. Entonces... Ahí creo que van bien. Creo que en el roster van bien. Sin embargo, espero que se arriesguen un poco más con los personajes que faltan. A regresar personajes de la era 3D. O pues personajes nuevos. Al final del día siempre hay algún personaje nuevo en Mortal Kombat. En Mortal Kombat 9 creo que fue la excepción donde no hubo personajes nuevos. Hasta los DLCs. En Mortal Kombat 9 todo el roster era totalmente personajes clásicos. O que ya conocíamos. Hasta que salió Scarlet como DLC. Que pues ahí ya fue un personaje totalmente nuevo. En Mortal Kombat 10 sí se arriesgaron y sacaron bastantes personajes nuevos. Erron Black, Kotal Kahn, Deborah, Kassi, Takeda, Kunjin, Jackie, Ferra Thor, etc. Sacaron muchísimos personajes nuevos. Y en el 11 no se arriesgaron tanto con personajes nuevos. Sacaron tres nuevos que fue Geras, Cetrion y Collector. Entonces yo creo que aquí tal vez se vayan por dos, tres personajes nuevos. Esperemos que sean buenos personajes o personajes que hayamos visto en historias de Mortal Kombat. O cómics de Mortal Kombat. Y pues podamos verlos por fin en el juego. Ahora a mí me gustaría que sí regresaran personajes de la era 3D. Y pues como les digo ahorita se están yendo por lo seguro. Mostrando unos personajes que ya conocemos. Ah, Johnny Cage también me faltó mencionar creo. Pero bueno, estamos viendo personajes que ya conocimos en cameos. También puro personaje que conocemos. Y que hemos visto en la era de Netherrealm Studios. Desde el 9 hasta Mortal Kombat 1. Como Cyrax, Sektor, Sonya, Jax, Kano, Striker, Goro, etc. O Scorpion Sub-Zero. También ahí me gustaría, a mí me gustaría que así como Kung Lao, Scorpion Sub-Zero. Van a ser personajes que están en los dos. Tanto cameos como jugables. Que Cyrax y Sektor si tengan un lugar en el roster principal. Porque al menos para mí los Cyber Linkway faltaron mucho en el 11. Son personajes muy queridos y faltaron muchísimo. Pero bueno, roster gráfico. Ahora, gameplay. El gameplay es bastante divertido. Mucho más divertido que el 11. Muchísimo más. Siento que en combos y en forma de realizarlos. Se siente parecido al 10. Que son combos bastante llamativos. Que tienes que estar trabajando. Además con los combos aéreos y los peleadores cameo. Se vuelve bastante flexible lo que puedes hacer. Entonces es como, ah, tengo este combo en el suelo. Pero si lo levanto, tengo este otro combo en el aire. Pero si lo levanto y al mismo tiempo llamo a mi cameo. Puedo alargar el combo de esta manera. O mientras hago este combo llamo a mi cameo. Mete un golpe que ese combo si lo levanta. Entonces ya puedo subir. Puedo hacer mi combo aéreo. Lo que sea. Puedo bajar al oponente al suelo otra vez. Con Scorpion que puedes subir al oponente. Usar un Spear en el aire. Bajarlo. Usar un Spear en el suelo. Y seguir así el combo. Eso está muy, muy padre. El Breaker funciona de una manera como el Breaker debería funcionar. No como el Breaker Way de Mortal Kombat 11. Breakeran tu combo y te alejan totalmente. Entonces los dos peleadores ya tienen como esa oportunidad de respirar. Ok. Te rompieron el combo pero no te van a castigar. Está bien. Y ahora vuelves a la pelea. Y también es como ok. Vamos a usarlo de esta manera. Las barras de amplificación. Pues a pesar de que ahora son tres. Como en el 10. Pues hay que irlas llenando. Y todo eso. Eso está muy, muy bien. Creo yo. Y que hayan dejado el Fatal Blow. Que sea por parte de la cantidad de vida que tienes. Y no gaste tus barras de amplificación. También creo que es un acierto. Porque así no limitas al jugador. Perdón. A que tenga que... En una situación como muy crucial. Donde necesite el X-Ray. Gastar el X-Ray. Y dejar a poca vida al oponente. Y no tener forma de amplificar ahora un movimiento. Que tal vez le pueda dar la victoria. Ahora es como puedo amplificar. Hacer mi Fatal Blow. Y eso es que el juego también se ve bastante más llamativo. Al menos lo creo así. Sinceramente a mi lo de los cameos. A mi al principio no... No este... No sentía que podía quedar. Yo si estaba así como un poquito... Pensando de que... Como lo van a acomodar. Como lo van a hacer. Yo no me gustaba del todo la idea de los cameos. Sin embargo ya que se juega. Porque he visto también comentarios que me han dicho que no les gusta lo de los cameos. Ya que juegas con el Mortal Kombat 1. Y entiendes como funcionan los cameos. Como te ayudan. Como utilizarlos durante la pelea. Como utilizarlos para salirte de cosas. Como utilizarlos para continuar combos. Para iniciar combos y todo eso. Es una mecánica bastante divertida. O sea saber que tienes ese asistente. Estás haciendo un combo. Y sabes que en ese momento tienes que meter un asistente. O que empezaste un combo tal vez nuevo para ti. Y que sabes que ahí puede entrar el cameo. Está muy muy padre. O sea sinceramente es una mecánica bastante... Bastante llamativa para Mortal Kombat. Obviamente ya lo hemos visto en otros juegos. Pero lo adaptaron bien en Mortal Kombat. Y creo que va a ser bastante bastante padre para todos. Ya que todos nos adaptemos a... A lo que es esta mecánica de los cameos. Ahora hemos visto ya nuevas cosas en todos los personajes. Sub-Zero las nuevas formas que tienen congelar. Los Spirits aéreos y de suelo de Scorpion. Rain se ve como un personaje totalmente de zoneo. Ya no se ve el Rain de antes. Smoke también se ve un personaje totalmente nuevo. Con ciertas cositas del Smoke anterior. Pero totalmente nuevo. Johnny Cage con la mecánica del medidor de hype. Los towns. Todo este tipo de cosas. Están haciendo que los personajes se sientan... Un poco más únicos todavía. O se sientan más nuevos. No sentir que es el mismo Scorpion que hemos jugado en el 11 o en el 10. Sino como... Este es el Scorpion de Mortal Kombat 1. Que si tiene esencia de los demás. Pero es básicamente un refresh de Scorpion. Entonces me interesa volverlo a aprender a jugar. O este Rain. A pesar de que es Rain. No siento que se acerque nada a los demás Rain. Entonces es como... Este Rain me... Tal vez este Rain me guste jugarlo. Tal vez el anterior no me gustaba. Y este Rain si me va a gustar. O tal vez el Smoke anterior no me gustaba. Y este Smoke si me va a gustar. Porque todos les están haciendo un refresh bastante, bastante padre. Y como les digo. Aunque conservan su esencia. El personaje si se sienten muy, muy nuevos. Sub-Zero se siente increíble. Sub-Zero en el 11. A mi personalmente se me hizo un personaje lento. Y que no llegaba a ser lo que yo buscaba en un personaje. Como lo era Noob Saibot. En Mortal Kombat 1 lo que puede jugar con Sub-Zero. Sub-Zero se siente un personaje muy rápido. Combos increíbles. Y bastante divertido de jugar. Ahora. El juego tiene un pero muy grande en la movilidad. La movilidad del juego. Cuando yo lo veía en los trailers. Se ve un poco más rápido que el 11. Pero no. Todo el juego cuando estás pegado al oponente. Se siente muy bien. Los combos. La pelea. El frenetismo. Pues de esto. Se siente muy bien. Sin embargo. Cuando se alejan los personajes. Es decir. Que en algún momento hagan un breaker. Y pues alejes a los personajes. O por X o Y razón. Cada uno esté en una esquina del escenario. El hecho de acercarte al oponente. Es muy lento. O sea. El slide es muy lento. Las mecánicas de cancel. Con block. De los slides que había. En Mortal Kombat 10. Mortal Kombat 9. Mortal Kombat 11. No están. En Mortal Kombat 11. Ciertos personajes. Les funcionaba mejor que en otros. Por ejemplo. Rain tenía un slide cancel muy rápido. En cambio. Shao Kahn. No lo aprovechaba tanto. Pero pues estaba. Y en este. Para hacer un slide cancel. Tienes que hacer un circo. En tu control. Adelante. Adelante. Abajo. Block. Adelante. Y es. Es demasiado. O sea. Antes era como. Adelante. 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 Block. Y pues ir masterizando eso. Y listo. Ahorita. En lo que se jugó. Es. Un circo total. Hacer. Este. Este avance. Con block. En. En el juego. Si se siente lento. La movilidad. Al momento de acercarte al oponente. Esperemos que eso. Lo. Lo cambien un poco. Y hagan que el juego se siente un poco más rápido. En ese aspecto. Eso si lo pueden cambiar. Y. Pues. Obviamente es algo complicado de hacer. Pero es algo mucho más fácil de hacer. Que tal vez. Cambiar movimientos. ¿No? De. Especiales. Y todo eso. Entonces yo creo que el movimiento si lo pueden llegar a cambiar. Pero. Ese es el pero. Que siento que tiene el juego. Ese es el pero más grande. Y. Por lo que he visto que varias personas también es como que tienen ese pero. Pero el juego en general se siente bien. Se siente un buen refresh del juego. Se siente un buen refresh de los personajes. Se siente como que regresar un poquito a un Mortal Kombat donde podemos hacer combos. Donde podemos jugar un poco más libres. No como en el once. En el once no se puede jugar hasta cierto punto tan libre. Y en el uno hasta el momento lo que se ha jugado si se puede. Tal vez el día que salga el juego. Pues ya tenga. Hayan cambiado cosas. Al final del día. Lo que jugamos es un stress test. Lo que vamos a jugar en agosto es una beta. Y el juego que salga en septiembre puede ser un juego diferente a lo que juguemos. A lo que ya jugamos en el stress test. A lo que juguemos en la beta. Y puede como les digo. Ser un juego diferente. Tener otra movilidad. Tener otra forma de combos. O sea de que no los puedas alargar tanto los combos. O ese estilo de cosas. Esperemos que el juego lo mejoren para bien antes de que salga. Y para el 14 de septiembre. Para los que vayan a comprar edición deluxe o edición coleccionista. Tengan un gran juego. Y para los que van a comprarlo el 19 de septiembre. Pues tengan un gran juego. Que llene la mayoría de las expectativas de los fans. De los jugadores. No tengamos tantos peros. Porque el once por ejemplo fue un juego que tuvo muchos peros. A mi personalmente yo nunca me he quejado mucho del once. A pesar de que si tengo mis peros en el juego. Pero en general yo nunca me he quejado mucho de Mortal Kombat. Es un juego que quiero tanto. Y siempre me sorprende tanto. Que le encuentro muy pocos peros. Simplemente es como me divierte. Me divierte jugar. Me divierten los personajes. Me divierte el juego. Pero pues igual. Le he llegado a encontrar peros. Pero jamás los externo mucho. Porque es como pues no. El juego me sigue divirtiendo. Y no tengo como que esa necesidad. De hablar tanto de eso. Entonces si. Esperemos simplemente que el juego. El día que salga. Sea un juego un poco más rápido. A la movilidad. Y creo que lo demás. Puede salir como está. De hecho. También. Había personas diciendo. Que el juego se sentía un poco roto. En combos y todo eso. Y que por favor. Lo dejaran así. Al menos los primeros dos meses. Que saliera el juego. Porque era muy divertido. O sea independientemente. De si era roto. De que ah. Combos de 20 golpes. Y que vuelas. Y que brincas. Y que haces esto. Y que haces aquello. Que era lo que buscábamos. Los jugadores. Y es cierto. O sea realmente. Lo que estamos buscando. Los jugadores casuales. Es como esa diversión. Y pues esperemos. Salga el juego. Con esa misma diversión. Que yo sentí. En el stress test. Que mucha gente sintió. En el stress test. Esperemos salga. Con esa misma diversión. La beta. Y esperemos. Salga con esa misma diversión. El juego ya. Simplemente. Que mejoren un poco. Más. La movilidad del juego. Y pues nada gente. Eso es hasta el momento. Mis puntos de vista. Del juego. Obviamente. Todo esto. Incluso. Las ideas. Puntos de vista. De todos. Tanto la mía. Como de otras personas. Puede llegar a cambiar. El día que salga la beta. Y puede llegar a cambiar. El día que salga el juego. Porque como ya mencioné. Lo que jugamos. En el stress test. No necesariamente. Va a ser lo mismo. Que juguemos. En la beta. Y lo que jugamos en la beta. No necesariamente. Va a ser lo mismo. Que vayamos a jugar. Cuando sale el juego. Lo que nos enseñen. En los combat cast. No va a ser. No necesariamente. Va a ser lo mismo. Que cuando salga el juego. Entonces. El juego puede cambiar. Mucho en estos dos meses. Que faltan. Para que salga. Así que nada gente. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó. Me pueden seguir en las redes sociales. Que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo. Redes sociales o comentarios. Lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío. Me pueden seguir en twitch.tv. O donde hago stream de varios juegos. En tiktok. Me encuentran como sulfegi. Y en instagram. Como danzulfate. Si son nuevos. Si les gustó el contenido. Se pueden suscribir aquí abajo. Y activar la campanita. Para que les de notificaciones. De todos los nuevos videos. Nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.